DJ Peligro Nos fuimos hasta abajo rompiendo con el dembow Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos hasta abajo rompiendo con el dembow Y dale pa' tra 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 Nos fuimos pa' tra 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 Todo el mundo pa' tra 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 Peligro Y nos fuimos viral con este bellaqueo Todo el mundo perreando con este sandungueo Yo tengo de la personalidad Nunca dejaré de perrear Y dale suavecito y despacito Toda la soltera nos fuimos pa'l piso Y los hombres ¿Dónde están? Que la fiesta acaba de empezar Es la hora, es la hora Es la hora de perrear Todo el mundo para abajo Y no pare de bailar Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos hasta abajo rompiendo con el dembow Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos hasta abajo rompiendo con el dembow Y dale pa' tra 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 Nos fuimos pa' tra 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 Todo el mundo pa' tra 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 Peligro La 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 Barbie del perreo Fina Pero con esquina papá Osito Lima Te quiero DJ linda La reina Del party DJ Peligro El DJ De todos los DJs Bebé El DJ El DJ El DJ El DJ